Alebrijes de Oaxaca encaró su cuarto partido de preparación, ahora en contra del Lobos UAP de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en el Estadio de los Universitarios. El partido fue pactado a cuatro tiempos de 30 minutos, en donde el equipo oaxaqueño mostró una delantera pobre ante las bajas de Juan Manuel Cavallo y Diego Calderón, ambos por lesión. El equipo que dirige, Mario García Coballes, empezó el partido con Lucero Álvarez en la puerta, Daniel Vázquez, Javier Ledesma, Diego Menji y Jonathan Sánchez en la defensa, Armando Escobar, Emanuel Segura, Diego Martínez, Carlos Nava en la media y Óscar Fernández y Diego Castellanos en la delantera. El cotejo inició en punto de las 11 de la mañana, apenas a minuto 10, Lobos se fue al frente con un gol a pelota parada. El marcador se mantuvo así hasta el tercer periodo, en donde Alebrijes cambió su cuadro por Isaac Robles, José Medina, Díter Vargas, Saúl González, Jonathan Hernández, Renato Román, Neftalí Teja, Jesús en Estroza, Sebastián Córdoba, Fernando Cortés y Emilio Sánchez. Finalmente el conjunto oaxaqueño no pudo hacer nada y cayó por dos goles, sus próximos partidos serán en contra del Querétaro el día de mañana en el Estadio Corregidora y el jueves contra el Erediano de Costa Rica. Para MDM Deportes, Yair Toledo.